Bien, estamos de vuelta ya con información también que ha sucedido en las últimas horas porque al menos cuatro personas heridas dejó una balacera en una fiesta en Espacio Riesgo. La productora a cargo dijo que aumentará sus medidas de seguridad y vamos a conversar del tema con el alcalde de Huichuraba, Carlos Cuadrado. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Buenos días, Fresia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, preocupados, ¿no? Porque fue una situación que se produce la noche del día lunes, ¿no? Con hartos hechos como irregulares, Espacio Riesgo está en la comuna de Huichuraba. ¿Qué antecedentes nuevos usted ha recabado como autoridad comunal alcalde? Bueno, básicamente yo creo que hay que hacer una reflexión respecto a los protocolos porque si todos dicen que se respetaron y suceden este tipo de situaciones es porque los protocolos no están bien definidos. Y de partida hay que reconsiderar el tema que hasta la fecha funciona en términos de que este tipo de eventos, si superan 3.000 personas, deben ser informados a la delegada presidencial. Cuando uno sabe que por el número, si se juntan 10.000 adultos mayores, no va a pasar mucho, pero si hay una fiesta electrónica donde las entradas cuestan un millón y medio, donde va gente con pistola y además los heridos no declaran o no hacen la denuncia, ciertamente algo falla y creo que es el momento, para que no sigan sucediendo este tipo de situaciones a lo largo de nuestro país, que la delegada presidencial se junte con el gobernador regional, con el subsecretario de Prevención del Delito en una mesa, que nos inviten a los alcaldes y poder decidir qué otras medidas se pueden implementar. Actualmente existe la tecnología y si ellos tienen una actividad económica donde pueden cobrar un millón o un millón y medio por una entrada para que un personaje vaya con pistola acompañada de gente que herida de bala no denuncia, puedan hacer, no sé, instalación de cámaras biométricas para evaluar si alguien de los que entra tiene alguna orden de detención pendiente, que en los estacionamientos se instalen lectores de patentes de autos con encargo para evitar que llegue gente indeseable a este tipo de fiesta. Hay varias cosas, por ejemplo, que alguien haya podido entrar con un arma de fuego, primero, pero lo otro es, ¿qué tan común en nuestro país son fiestas que tienen este tipo de entradas con un valor de más de un millón de pesos? Acá también podría haber algo que regulase este tipo de eventos como para pagar esa cantidad de dinero para un evento en particular. ¿Alguien está detrás de estas fiscalizaciones? Bueno, ciertamente lo que sucedió fue que esta empresa Nikita, que además la fiesta cumplió el objetivo, se llamaba Fiesta Salvaje, o Nikita Salvaje, y Salvaje fue lo que sucedió. Pero ellos arriendan un espacio y quienes arriendan revisan que todo lo requerido se cumpla. Y por lo tanto, habiéndose cumplido todo, los que incumplen es la productora que debió haber estado con las paletas detectores de metales, detectando eficazmente que nadie se colara con una pistola. Ahora, yo reitero, si esta fiesta se hace para adultos mayores, uno sabe el riesgo que puede correr. Cuando se hace para personas que están dispuestas a pagar un millón de pesos, que ciertamente ninguno de los que está viendo la tele, ni tú ni yo, vamos a hacerlo, hay que tomar nuevas medidas porque lo más probable es que llegue gente que tiene poder adquisitivo, pero a una edad que no le ha dado la productividad en su vida para poder gastarse en un fin de semana un millón y medio de pesos. Por lo tanto, hay que ser más inteligente al momento de establecer los protocolos, hay que ser más inteligente al momento de evaluar las condiciones de autorización para este tipo de eventos, y hay que ser más inteligente en el control, porque aquí posiblemente van a llegar muchos que tienen el auto con orden de detención y además tienen ellos, digamos, orden de búsqueda y además muchos que andan con órdenes de detención. Probablemente el personaje que anda armado es porque tenía ya rencillas personales o de negocios con otras personas antes. Pero hasta ahora no hay nadie detenido. Para protegerse. ¿Perdón? ¿No hay nadie detenido por este hecho todavía? Hasta la fecha no, y las personas que fueron heridas, que son cuatro, curiosamente no han presentado las denuncias correspondientes. Entonces, se me ocurre en este momento, si tú compras por internet con tarjeta de crédito tu entrada, ciertamente queda registrado tu nombre y tu root. Ahí debiera hacerse por parte del APDI o del carabinero o de los organismos respectivos, primero una revisión de los personajes que compraron. Y si hay alguno que anda con búsqueda, que lo están esperando al entrar y se lo llevan detenido. Pero no puede ser que esto que sucede hoy en Huachuraba, antes en Maipú y antes en otras comunas, siga sucediendo mañana y pasado y luego después de pasado en otras comunas, quizás no con la suerte que tuvimos nosotros de que cuatro personas resultaron heridas, sino con la mala suerte que cuatro compatriotas mueran en otra comuna. Usted decía que no era primera vez que ocurría esto en la comuna. No sé si algo con estos ribetes, pero con armas incluidas en eventos de este tipo. ¿Hay algún contacto que haya tenido con las autoridades, por ejemplo, de seguridad, de prevención del delito del gobierno o reuniones pendientes para aclarar precisamente o evitar este tipo de hechos, alcalde? Bueno, yo la próxima semana afortunadamente voy a participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ahí van los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, va el fiscal nacional, va la ministra del Interior, el subsecretario, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, y otras autoridades, pero esto no puede seguir sucediendo. Yo tengo fiestas donde en plena Pincolla con 10.000 vecinos. Nunca hemos tenido una situación como esta. Entonces, cuando la gente tiene una educación cívica y su vida está destinada a un proyecto de futuro, este tipo de situaciones no se da cuando juntamos 10.000 personas en la Plaza Cívica. Pero sí se da cuando hay gente que con edad, por la edad, no les da para pagar un millón y medio y lo pagan. Por normalidad cívica no debieran ir con pistolas y van. Y por lógica elemental, si me hieren, tengo que denunciar y no denuncian. Por lo tanto, yo creo que hay un trabajo de reflexión que se debe dar y también nos da pie a reafirmar, a repetir y a reiterar que las armas deben desaparecer del uso habitual de los habitantes. Se debe hacer una ley que prohíba totalmente la tenencia de armas en nuestro país. Por eso le iba a preguntar, es justamente lo mismo, ahora le hacía mucho más sentido de erradicar las armas de la población. Ciertamente, Frecia, la pistola tiene una lógica que no se da. La pistola no es un elemento defensivo. La pistola fue creada para hacer ofensiva, para matar a otro. Y el que piensa que algo que fue creado para matar a otro lo va a proteger, está pensando mal. Y Chile no está haciendo que sus ciudadanos piensen bien, porque no hay filosofía en las escuelas, porque no se enseña historia para tener un pasado común, porque no se hace reflexión respecto de lo que es vivir en comunidad con las clases de educación cívica. Y por lo tanto, cuando todo falla, necesariamente tiene que pasar esto. Y la gente supone que teniendo armas se va a poder defender frente a un personaje que está acostumbrado a usar el arma y el que se va a defender con esa pistola que compró no la ha usado nunca. Segundo, no alcanzar a llegar a rescatarla del lugar protegido donde la tiene para que los niños no la usen. Y si la dejaron casualmente en un lugar olvidada, puede ser que tengamos un niño muerto, algún joven muerto, involuntariamente, producto de un accidente. Entonces, por todos lados, las armas no dan seguridad, las armas provocan víctimas y más víctimas y más víctimas, porque la persona que trató de defenderse, que no supo activar la pistola, fue muerta o herida, el delincuente va a pasar por el lado de ese cuerpo, va a recoger la pistola y se la va a llevar también como botín de guerra. Bien, alcalde. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias a ti, Frecia, y a CNN por permitirnos a los alcaldes poner temas sobre la mesa y que se reflexione con inteligencia en nuestro país, porque la tontera ya es suficiente.